Se prepara, William Douglas, azul contra Rolando Gómez Blanco. La mano al cabecero de los brazos. Ahí está la mano. La mano al cabecero de los brazos. Ahí está la mano. El cabecero de Moreno. El cabecero de Moreno. La otra. Arcadio. Ahí sigue Arcadio. La otra. ¡Gracias! Se prepara William Douglas Azul contra Rolando Gómez Blanco. ¡Gracias!